Instantes después de que con lujo de violencia asaltaran a los ocupantes de un automóvil particular, dos sujetos fueron capturados por autoridades del municipio de Puebla en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Los acusados son José N. y Antonio N. de 30 y 20 años de edad, respectivamente, tras un reporte de emergencias, en el que se alertó sobre un asalto a mano armada en la colonia Insurgentes. Elementos de la policía se desplazaron a la zona y así capturaron a los sospechosos. En los hechos, se describe cómo los presuntos delincuentes interceptaron a los ocupantes de un automóvil rojo, después se bajaron y los amagaron para despojarlos de sus pertenencias e inmediatamente se dieron a la fuga tras los ladridos de varios perros. Al final, los presuntos asaltantes fueron llevados ante la gente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones por el delito de robo a transeúnte con violencia.